La Dama Escarlata La Dama presenta a continuación El Santuario Es un relato de terror del escritor inglés Edward Frederick Vinson 1867 a 1940 Publicado en la antología de 1934 Más relatos de fantasmas El Santuario, quizá uno de los mejores cuentos de Vinson Relata la historia de un hombre que hereda la vieja propiedad de su tío Naturalmente una casa embrujada Donde finalmente descubre el oscuro pasado de su linaje Vinculado al satanismo y otros ritos detestables En este sentido, el Santuario Se aleja un poco de los clásicos relatos de fantasmas del autor Y se introduce en un plano mucho más siniestro Que el de las apariciones fantasmagóricas Por momentos, rozando algunos elementos de horror cósmico A continuación, estaré presentando para ustedes El Santuario Era enero Y Francis Elton estaba pasando dos semanas de vacaciones en Engadín Cuando recibió el telegrama que le anunció la muerte de su tío Horace Elton Y su derecho de sucesión a una más que considerable fortuna El telegrama añadía que la ceremonia de cremación de los restos Se celebraría aquel mismo día Resultándole imposible acudir a la misma No existía, por tanto Ninguna razón por la que debiera acelerar su regreso En una carta que le llegó dos días más tarde El notario, el señor Angus Le amplió los detalles La herencia consistía por una parte en bienes Por la cantidad de 80.000 libras esterlinas Y por otra En la hacienda del señor Elton Situada a las afueras del pequeño pueblo de Weatherburg En Hampshire Esta consistía en una encantadora casa con su respectivo jardín Y en unos cuantos acres de terreno edificable Todo esto le había sido dejado a Francis Pero la finca acarriaba consigo una renta de 500 libras al año A favor del reverendo Owen Barton Francis apenas sabía nada de su tío El cual se había comportado durante mucho tiempo como un recluso De hecho hacía ya casi cuatro años que no le veía Desde que había pasado tres días con él En su casa de Weatherburg Apenas le quedaban vagos Aunque ligeramente inquietantes recuerdos De aquella estancia Y en su viaje de regreso Mientras yacía en la litera de aquel bamboleante tren Su cerebro Revolviendo adormecido entre sus enterrados recuerdos Empezó a desenterrarlos En realidad No estaban nada definidos Consistían principalmente en sugestiones laterales e impresiones oblicuas Cosas observadas Por decirlo de alguna manera A través del rabillo del ojo Y nunca examinadas de manera directa En aquella ocasión Era solo un muchacho que acababa de terminar la escuela Y que disfrutaba de las vacaciones veraniegas Durante un agosto caluroso y sofocante Y recordaba que su visita se había producido justo antes de ingresar En una academia en Londres Para aprender francés y alemán Allí estaba, ante todo, su tío Horace Y de él conservaba vívidas imágenes Un hombre de mediana edad Con el pelo grisáceo Grande y extremadamente corpulento Hasta el punto de que la papada ocultaba su cuello Pero a pesar de aquella obesidad Era rápido y de movimientos ágiles Y poseía unos ojos azules Alegres E igualmente alertas Que parecían estar vigilándole constantemente También se encontraba allí dos mujeres Madre e hija Y en cuanto las recordó Sus nombres regresaron también a su memoria Eran la señora Isabel Rey Y Judith Judith suponía Debía de ser uno o dos años mayor que él Y la primera tarde que había pasado por allí Le había acompañado a dar un paseo por el jardín Después a cenar Le había tratado de inmediato como si fuesen viejos amigos Había caminado rodeándole el cuello con un brazo Y le había preguntado muchas cosas sobre su escuela Y sobre si había alguna chica que le gustara Todo muy amistoso Pero francamente embarazoso Cuando regresaron al interior Resultó evidente que la madre le dirigió Una señal interrogativa a la hija Y Judith había respondido Encogiéndose de hombros Entonces la madre le tomó de la mano Le hizo sentarse junto a ella Al lado de una ventana Y le habló de la academia a la que iba a acudir Tendría en ella Mucho más libertad de la que había tenido en el colegio Suponía Y él parecía la clase de muchacho Que sabría hacer un buen uso de ella Comprobó su francés Y descubrió que podía hablarlo bastante correctamente Y le dijo que tenía un libro Que acababa de leer Y que podría prestárselo Había sido escrito por aquel exquisito estilista Huismans Y se titulaba La Paz No quiso decirle sobre qué versaba Eso lo tendría que descubrir por sí mismo Durante todo aquel rato Sus ojos estrechos y grises Estaban fijos en él Y cuando decidió ir a acostarse Le condujo hasta su habitación Para darle el libro Allí estaba Judith Ella Ya lo había leído Y se rió al recordarlo Léelo Querido Francis Dijo Y después duérmete de inmediato Y mañana podrás contarme Qué es lo que has soñado Siempre que no sea desagradable El ritmo vibrante del tren Hacía que Francis se sintiese adormecido Pero su mente quería seguir desenterrando aquellos fragmentos En la casa también se encontraba otro hombre El secretario de su tío Un joven de quizá 25 años Pulcramente afeitado Delgado Y tal alegre como los demás Todos le trataban con una curiosa deferencia Difícil de definir Pero fácil de percibir Aquella noche Se había sentado a su lado durante la cena Y no había dejado de rellenarle su vaso de vino Tanto si quería como si no Y en la mañana siguiente Había entrado en su habitación vestido aún en pijama Y sentándose en su cama Y contemplándole Con una mirada extraña E interrogadora Le preguntó Qué tal le iba con el libro Y después le acompañó a darse un baño en la piscina Que había al fondo del jardín Oculta por una hilera de árboles No necesitaba traje de baño Le dijo No era necesario Y juntos recorrieron la piscina De un extremo a otro Y luego se tumbaron A tostarse al sol Entonces De entre los árboles Surgieron Judith Y su madre Y Francis Avergonzado Se envolvió rápidamente En una toalla Como se habían reído todos Ante su delicioso pudor ¿Cómo se llama aquel hombre? Ah Pero por supuesto Se trataba de Owen Barton El mismo que había sido mencionado En la carta del señor Angus Como reverendo Owen Barton Pero ¿Por qué reverendo? Se preguntó Francis Quizá Se había ordenado Con posterioridad Durante todo el día Había halagado su belleza Y su modo de nadar Y de jugar al tenis Nunca nadie le había prestado Tanta atención Todas las miradas Se posaban sobre él Tentadoras y atrayentes Por la tarde Su tío había reclamado Su presencia Debía acompañarle Al piso de arriba Y contemplar Algunos de sus tesoros Le condujo Hasta su dormitorio Y abrió Un enorme armario Ropero Repleto De magníficas Vestimentas Había allí Capas Con empedrados De oro Estolas Y casullas Bordadas Con perlas Y guantes Enjollados Y el propósito De todo aquello Era convertir En gloriosos A los sacerdotes Que ofrecían Su plegaria Al señor De todas las cosas Visibles e invisibles Entonces sacó Una sotana escarlata De seda gruesa Y brillante Y una cota De la muselina Más fina Guarnecida Desde el cuello Hasta el dobladillo Inferior Por encajes Irlandeses Del siglo XVI Era las vestimentas Para el chico Que hiciera De monaguillo En la misa Y Francis A petición De su tío Se despojó De su chaqueta Y se cubrió Con aquello Después Se descalzó Para deslizar Sus pies En las silenciosas Zapatillas Escarlatas Que su tío Llamó Zapato del santuario En aquel momento Entró Owen Barton Y Francis Le oyó Susurrarle A su tío Dios mío Menudo monaguillo Y después Se colocó Una de aquellas Magníficas capas Vestales Y le dijo Que se arrodillara El chico Se había sentido Completamente desconcertado ¿A qué estarían jugando? Se preguntaba ¿Era algún tipo de charada? Allí estaba Barton Con su cara Solemna Y ansiosa Levantando su mano Izquierda Como si Le estuviese Bendiciendo Más sorprendente Más sorprendente Lo que había sucedido Entre Judit Y su madre Vio Que entre los dos hombres Se cruzaban preguntas Y respuestas De algún modo Su falta de interés Les había decepcionado Pero por lo que Él se refería No se trataba De un tema De interés Lo que sentía Era más bien Una ligera repulsión Se reprendieron Las diversiones Volvieron a jugar Al tenis Y a bañarse Juntos Pero todos Parecían Haber perdido Aquel interés Que posteriormente Habían demostrado Por él Aquella tarde Se vistió Para la cena Antes que los demás Por lo que Se sentó En un profundo sillón Situado junto A una de las ventanas De la sala de estar Leyendo el libro Que le había prestado La señora Rey No conseguía avanzar Era demasiado extraño Y el uso del francés Demasiado rebuscado Pensó Que se lo devolvería Diciéndole Que de momento Estaba más allá De la capacidad Justo en aquel momento Entraron ella Y su tío Estaban hablando Entre sí Y no advirtieron Su presencia No No servirá de nada Isabel Dijo su tía No tiene curiosidad Ni propensión A ello Solo le desagradaría Y le alejaría De nosotros Esa no es manera De ganar almas Owen piensa De igual manera Y además Es demasiado inocente Cuando yo tenía Su edad Vaya Aquí está Francis ¿Qué estás leyendo Muchacho? Ah Ya veo ¿Y qué te está pareciendo? Francis cerró el libro Me rindo Dijo No puedo seguir La señora Rey se rió Estoy de acuerdo Horace Dijo Pero qué lástima De algún modo Francis Tuvo la impresión Recordaba De que habían Habían estado Hablando de él Pero si ese Era el caso ¿Qué era aquello Para lo que no Estaba preparado? Aquella noche Se había ido A la cama Bastante temprano Animado O así lo creía Por los otros A los que dejó Jugando Unas partidas De bridge Se durmió Rápidamente Pero se despertó Pensando Que había oído Cánticos Entonces Oyeron Tres campanadas Seguidas De una pausa Y posteriormente De otras tres Estaba demasiado Dormido Para preocuparse Por saber Qué era aquello Aquella era La suma De sus impresiones Mientras el tren Se apresuraba Atravesando la noche De aquella visita Hecha al hombre Cuyo patrimonio Acababa de heredar A condición De que siguiera Proporcionando 500 libras Al año Al reverendo Owen Barton Se sorprendió Al comprobar Lo vívidos Y vagamente Inquietantes Que resultaban Sus recuerdos Tras pasar Cuatro años Enterrados En su mente Mientras Se hundía En un sueño Profundo Volvieron A desvanecerse Y a la mañana Siguiente Apenas Pensó En ellos Tan pronto Como llegó A Londres Acudió A ver Al señor Angus Algunas Acciones Deberían venderse Para poder Pagar ciertas Tazas Pero la administración Del capital Era por lo demás Cosa fácil Varios años Horace Elton Había vivido Una existencia Extremadamente Aislada Allá en Weddenburg Relacionándose De manera Frecuente Únicamente Con su secretario El señor Owen Barton Además De él Había también Dos damas Que solían Acompañarle Durante largas Temporadas ¿Cómo se llamaban? El notario Cayó Intentando Recordar La señora Isabel Ray Y su hija Judith Sugirió Francis Exacto Estaban allí A menudo También De manera No poco Frecuente Solía llegar Cierto número De personas A una hora Bastante tardía Normalmente A las once Pero a veces Más tarde Incluso Que permanecían En la casa Durante un par De horas Antes de Volver a Marcharse Todo un poco Misterioso Tan solo Una semana Antes de la muerte Del señor Elton Se presentó Allí Toda una Congregación 15 o 20 Personas Creo Francis Permaneció En silencio Unos instantes Se sentía Como si Pequeñas piezas De un puzle Reclamaran Ser colocadas En su sitio Pero sus Formas eran Excesivamente Fantásticas Y Respecto a la enfermedad De mi tío Y a su muerte Dijo La cremación De sus restos Se efectuó El mismo día En el que murió Al menos Eso es lo que Entendí En su telegrama Si Así fue Dijo el señor Angus Pero ¿Por qué? Para estar presente En la ceremonia Habría tenido Que dejarlo todo Y regresar Inmediatamente A Inglaterra ¿No resulta Un procedimiento Algo inusual? Si Señor Elton Fue completamente Inusual Pero hubo Buenas razones Para ello Me gustaría Oírlas Dijo Francis Soy su heredero Y lo más apropiado Hubiera sido Que me encontrara Presente ¿Por qué se obró De esa manera? Angus Angus dudó Algunos instantes Es una pregunta Razonable Dijo Y me siento Obligado A responderle Aunque para ello Deberé retroceder Un poco En el tiempo Su tío Mantuvo Aparentemente Un excelente Estado físico Hasta la semana Previa a su muerte ¿Era muy robusto? Cierto Pero también Una persona Muy activa Entonces Empezó A sufrir Ataques Sus primeras Manifestaciones Tomaron la forma De dolorosas Molestias mentales Y espirituales Por alguna razón Pensaba que iba a morir En breve plazo Y la idea De la muerte Le producía Un pánico Y un terror Anormales Me telegrafió Porque quería Cambiar su testamento Yo estaba Fuera de Londres Y no pude Acercarme a su casa Hasta el día siguiente Pero para entonces Ya estaba Demasiado enfermo Como para dar Instrucciones coherentes Su intención Según creo Era dejar al señor Owen Barton Fuera De nuevo El abogado Se detuvo Descubrí Continuó Que el mismo día Que yo llegué A Weddenburg Pero por la mañana Había hecho llamar Al cura De su parroquia Y que se había Confesado ¿En qué consistió La confesión? Por supuesto No tengo Ni la más remota idea Hasta entonces Había mostrado Pánico Por la muerte Pero físicamente Seguía siendo el mismo Sin embargo Inmediatamente después Una horrible enfermedad Le invadió Y la palabra Justa Es esa Invasión Los doctores Que llegaron De Londres Y Beaumont No supieron De qué se trataba Algún microbio Desconocido Supusieron Que ataca Rápida Y vorazmente Tanto la piel Como los tejidos Y el hueso Era como si Se estuviera Corrompiendo Y pudriendo Por dentro Como si ya Estuviera muerto Ciertamente No sé De qué le serviría Que le cuente esto Quiero saberlo Dijo Francis De su interior Surgían organismos vivos Como podrían hacerlo Del interior De un cadáver Sus enfermeras Tenían que salir A vomitar Cada dos Por tres Su habitación Estaba constantemente Repleta de moscas Moscas enormes Y rollizas Que invadían Las paredes Y la cama Él seguía consciente Y persistía En su irracional Pánico Frente a la muerte En unos momentos En los que Cualquiera pensaría Que su alma Se mostraría Agradecida De poder Abandonar Aquella morada ¿Estaba el señor Howard Barton Con él? Preguntó Francis Desde el momento En el que el señor Elton se confesó Se negó A volver a verle Tan solo En una ocasión Entró en su habitación Produciéndose Una espantosa escena Su tío Empezó a gritar Y a chillar Aterrorizado Tampoco quiso Ver a ninguna De las damas Que ya hemos mencionado ¿Por qué? Pese a todo Continuaron residiendo En la casa No lo sé Entonces la última Mañana de su vida Cuando ya no podía Ni hablar Escribió Un par de palabras Sobre un trozo De papel Parecía que quería Recibir La extrema De modo que Se avisó Al parroco El viejo Abogado Se detuvo Una vez más Francis Vio que Sus manos Estaban temblando Entonces sucedió Algo horrible Dijo Yo estaba En la habitación Ya que Él me había Hecho Señas Para que me Acercara Y lo vi Todo con mis Propios ojos El parroco Había servido El vino En el cáliz Y había colocado La hostia Sobre la bandeja Estaba a punto De consagrar Los elementos Cuando una nube De aquellas moscas De las que Le he hablado Se abalanzaron Sobre él Se introdujeron En el cáliz Como un enjambre De abejas Y se posaron A cientos Sobre la bandeja En un par De minutos El cáliz Estaba seco Y la hostia Había sido Devorada Entonces Como huéspedes Satisfechos Podría decirse Se arrojaron Sobre el rostro De su tío Cubriéndole De tal modo Que resultaba Imposible verle Empezó A jadear Y a Atragantarse A continuación Sufrió una convulsión Y se retorció Después Gracias a Dios Todo terminó Y después Preguntó Francis Ya no había moscas Nada Pero fue necesario Incinerar el cuerpo De inmediato Y también su cama Fue espantoso Jamás se lo hubiera contado Si no me hubiera presionado ¿Qué hicieron con las cenizas? Preguntó Francis Ya verá Que hay una cláusula En el testamento Ordenando Que sus restos Fuesen enterrados Al pie Del árbol Del amor de Judas Que hay junto A la piscina del jardín En Weddenburg Así se hizo Francis era un joven Bastante poco imaginativo Poco dado A los titubeos Y supersticiones Y A especular Inútilmente Y aquella historia Por muy sugerente Que fuese Y por muy repleta De espantosos matices Que estuviera No captó Su interés Ni le llevó A la creación De inquietantes fantasías Resultaba horrible Cierto Pero ya se había terminado Acudió a Weddenburg Durante la pascua Con una hermana suya Viuda Y con su hijo De 11 años Y a los tres Les encantó la casa Pronto acordaron Que Civil Marsham Alquilaría su casa De Londres Durante los meses Del verano Para establecerse allí Dickie Que era un niño delicado Bastante extraño Y enfermizo Podría beneficiarse Del aire campestre Y Francis a su vez Se beneficiaría De dejar el lugar A cargo A su hermana Y de encontrarlo Ocupado Y acomodado Cada vez que pudiera Escabullirse De su trabajo Denn por favor quality Yo you You Y marketing Absolutely